Un hincha del Paris Saint-Germain, PSG, fue condenado a seis meses de prisión firme por haber intentado quemar un cartel gigante colgado en un edificio de viviendas de Marsella en honor del equipo de fútbol de la ciudad. La emisora, France Bleu, Provence, señaló que este hombre de 37 años, juzgado por el procedimiento de comparecencia inmediata en Marsella, fue sentenciado ayer a un año de cárcel, de los cuales seis meses exentos de cumplimiento salvo en caso de reincidencia. Fue detenido por una patrulla de policía cuando estaba a punto de incendiar un cartel que la marca Adidas había colocado en el costado de una casa que se encuentra en la carretera de la costa y en el que se puede leer, los primeros para siempre, con ocasión del 25 aniversario de la victoria en la Liga de Campeones del Olympique de Marsella. El hombre, que se encontraba en Marsella con ocasión de un desplazamiento profesional, iba equipado con dos artefactos incendiarios, un pasamontañas y guantes. Según explicó en la audiencia, detrás de su acción había una apuesta con otros aficionados del PSG. En cuanto a la grabación que hizo con su teléfono móvil, aseguró que era para uso privado y que no tenía intención de colgarla en las redes sociales. También reconoció que es «rencoroso» y que se la tenía jurada a los hinchas del Marsella por una supuesta agresión de algunos de ellos que dijo haber sufrido hace una veintena de años. Además de la condena de cárcel, de la que espera librarse si se acepta que se le ponga una pulsera electrónica, el tribunal le impuso la prohibición durante dos años de volver al departamento de las Bocas del Ródano, del que es capital Marsella, y de acudir a un espectáculo deportivo. Igualmente habrá de indemnizar al propietario del cartel y al equipo de fútbol con un euro simbólico. ¡Gracias!